¿Alguna preguntilla por ahí? Hola, buenos días. Jaime Arrull para la Sexta Noticias. Quería preguntarle, estamos ya al final de la campaña de Andalucía, si nos puede hacer una valoración y precisamente en el marco de esta campaña electoral han traído cola las declaraciones de Toni Cantó diciendo que habría que normalizar los pactos entre el Partido Popular y Vox. ¿Es usted de la misma opinión de Toni Cantó, de su director general del español de la Comunidad de Madrid? Gracias. Bueno, yo creo que siempre se hace polémica de las declaraciones que hacen políticos que no son de la izquierda cuando hablan de los pactos. Eso me parece sorprendente. No obstante, yo en el último día de campaña no voy a hablar más que de mi equipo, que es el equipo que ahora ha de consolidar el cambio en Andalucía. Su imagen ha cambiado por completo. Ahora mismo se han promovido numerosos proyectos muy importantes para todos los andaluces. Creo que lo que se ha experimentado en estos cuatro años es un auténtico milagro y ojalá todos los andaluces lo vean como lo estamos viendo los madrileños. Esta región ha dejado de liderar siempre las noticias de corrupción, de paro, de fracaso escolar para estar equiparados a Madrid en la creación de empresas, de autónomos, de proyectos nuevos. Ojalá que ese cambio siga adelante, que se consolide y creo que lo importante y más en el último día de campaña es cada uno hablar de su proyecto. No, lo que me sorprende es que tenga que ser polémica cuando un político habla sobre pactos si no son los de la izquierda. La izquierda puede pactar con el entorno de ETA, puede pactar con los independentistas que están rompiendo España. Aquí los pactos solo le puede pertenecer a unos que parece que tienen superioridad política. No sé por qué unos son polémicos y otros no.